Y hola, muy buenas a todos, estamos en The Legend of Dragoon Episodio 29, ya no lo sé, 29, 28, 29, por ahí andamos Y bueno, si recordáis bien, pasó lo del barco, no sé qué, nos encontró este chico con el perro Y sigamos Qué sorpresa, nada de tal También gracias Poch Por cierto, estáis enamorados porque viajáis solos Ya verás, no, no estamos enamorados, no Yo no, yo no, ya no lo sé ¿Tú crees? Eso creo, ¿no le parecen? Sí, hacen buena pareja Qué tontería Hay road, pero ¿qué estáis diciendo? Yo en la cueva no he dicho cosas bonitas, o sea, de arte Ok, mira, no sé cuánto Todo sé, está malita A ver, un segundete Vale, no sabéis si se está grabando bien Y sí, se graba, ve Eh, tal, entonces, en realidad tenemos que haber que ir a la clínica del pueblo Pueblo vecino Es Feuno, ah, vale, Feuno es el pueblo Hay un puerto Hay un puerto, ¿sabes qué? El reino oscuro podría estar ahí No sé qué Cuidado con el altar Hay un monstruo Madre mía, qué miedo No sé cuánto Tenemos la visita Vale Vámonos Chicarrona del norte Vale Vamos al muelle Voy a ir un poco Si me acuerdo directamente A hacer las cosas Porque No es plan de perder tiempo A ver Quiero coger ese cofre Oh Curación curativa Cómo mola, tío Para que no hay Bueno, sí, aquí hay un punto de guardado Así que vamos a venir Hop Y vamos a guardar Guardamos aquí Bahía Misa Misa no Illisa Oh Lidiera Vale Y ahora que hay un pequeño truquillo Vale Subís aquí Vale Pasáis por aquí Bajáis por las escaleras Estas de la casa Vale Y cuando estéis aquí abajo Habláis con esto Y Tachán Polvo de estrella Jajá Vale Me estaba rascando la breja Bien Pues sigamos la aventura Por estos Caminos Tenemos que buscar A nuestros compañeros ¡Oh! ¡Dog! ¡Pit! ¿Qué quieres? ¡Pit! ¡Pite! ¡Pete! 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 Ruidos Está reventado ¿Qué ocurre? Por favor ¿Podéis llevarme a fauno? Mirad ahora Al supuesto perro Tío Eso es una oveja Vamos Es una oveja De aquí a cuenca Macho Mira Eso es una oveja Perro Tengo miedo Del monstruo Pero debemos ir Antes de que sea demasiado tarde Por la mamá Que está malita Es por tu madre ¿Verdad? No Va a ser por tu Pum Pues eso ¿Eh? No me rayes Tengo aquí a mi madre mala Y me dices que si es por mi madre Tío Quiero que esté en el hospital Yo también Tranquilo Te llevaremos ahí Puedo aniquilar al monstruo por ti What the fuck Tranquilita ¿Eh? Podrosa ¿He dicho algo malo? No, no, no Gracias Voy a por mi madre Hostia Tú cargando con la madre Tengo que estar mirando Nada, nada, nada No, nada, nada No, no, no No quería mirar Simplemente que tienen más huevos Que es partero Ay, la mamá malita Nos damos Wey Al hospital Del pueblo de al lado He intentado hacer un Voy a guardar aquí He intentado hacer un amago de directo Y me ha salido mal Me ha salido bastante, bastante mal La verdad Vale Vamos a poner que hemos empezado Vale 35 Vale Quiero que los gameplays no sean muy largos Porque si no A la hora de renderizar Telita brava O sea, telita buena Así que vale Vamos a procurar que sea a las Vale 5 5 Vale Así voy controlando De hecho Es más Voy a colocar aquí una alarma Vale Yo voy pasando esto Y lo vais leyendo De acuerdo Que yo ya me lo sé Para que sea Así Y así Vale Perfecto Bien Vale Así sonará Y cuando suene Pues Ya sabemos que llevamos cerca de media hora Y cortamos ¿Por qué? Porque Bueno Tengo problemas con el ordenador A la hora de renderizar Así que Voy a procurar eso Que los vídeos no sean muy cañeros Bueno El tema de que tengáis Contenido todos los días Y alguno que otro día Dos vídeos Como dije Que me va a costar Pero Pero bueno Aún así voy a intentarlo Vale Ya lo dije Que subiría Dos vídeos diarios Y me gustaría Cumplirlo Pero Diarios Prácticamente va a ser imposible Así que Nada Vamos a intentar De vez en cuando Eso sí Y ya está Pues yo sé que tener contenido Para vosotros Es la hostia Pero También hay que Hay que saber Que Que esto cuesta O sea No cuesta Grabarlo Lo tengo dicho 50.000 millones de veces O sea No es grabarlo Es Es renderizarlo Eso es lo que cuesta Tiempo Renderizar los vídeos ¿Vale? Entonces Algunos me dicen Ay no Pues es que Grabar Pero pues el tema No es El tema No es grabar El tema es Renderizarlo Luego Que es lo que Realmente tarda Y he estado mirando Mil cosas Para ver si utilizo El Vega Si utilizo el Camtasia Nada Al final Camtasia me parece Mucho mejor Y de rapidez Pues Por un estilo En mi ordenador No me jodas En mi ordenador Yo sé que habrá Algunos que En Sony Vegas A lo mejor Le vaya mejor O no O al revés O lo que sea Pero En mi ordenador Me van por un estilo Y como Camtasia me gusta Bastante más Pues Me tira más Camtasia La verdad Es un maligno Te voy a cortar Esas patas Y las voy a hacer A la gallega Chaval ¿Alguna vez has comido Pulpo a la gallega? Pues eso Por cierto Yo no he comido Y si lo he hecho Alguna vez No me acuerdo Y Si lo he hecho Obviamente No en Galicia Cosa que me encantaría Sería la Puta hostia Vaya Pero bueno Ya lo haré Ya lo haré Seguro A mi Galicia Es un punto Que me encanta Vale Pues hemos llegado A ¿Cómo era? No me acuerdo No me acuerdo ¿Cómo se llama El Feuno Feuno Hemos llegado Feuno Es que Vaya nombre Feuno Es un nombre Feo Gracias Darty Rose Sois unos Cielo Debe ponerse bien pronto Y hacer feliz A Pete Espero que pronto Encontréis A vuestros Amigos Yo y mi Oveja Perro Os queremos Un montonazo ¿Qué tal? Ja Hay Rose De Como le digas algo Cojo Mi Espadón Y te lo clavo En el pecho Chaval Cojo a tu Perro Oveja Y lo corto Por la mitad Rose Ahí Me libera Por poco Rose Tienes que Confesárselo Chicos Chicos Que Realmente Serían niños La traducción Y Darty ¿Qué me tienes Que confesar? ¿Qué estás mirando? No, no, no Nada, nada Vale Vale Mira Esto mola un monton ¿Vale? Vienes aquí Haces eso Una tienda de objetos Mola Gracias Vale Voy a comprar Estoy a comprar Bicisamarina Por ejemplo Voy a vender Hostia Tengo un monton De esto Bailarín De luz De oscuridad No sé qué Esto lo voy a vender Esto también Y esto también Y ahora voy a comprar Poción curativa Vale Así Una poción cura Normal y corriente Poción cura ¿Para qué la quiero, tío? Vale Una De esto de mente Perfecto Vale No voy a acabar Así de hacer Bueno Aquí arriba Acabará Y de repente Es ahí como La derecha Aquí ya Al rato Debería hacer De ahí Rode Pero tío Deja de moverte ¿No? Es como No seas cabrón Vale A ver Y al C Se lo equipamos Claro está Estrella Cota Plaquetas Menos defensa Mágica Y más física Puede que me salga Rentable Va Voy a ponérselo Traje chispa Con ataques físicos Se acumula Tu guapo Casco cap Con ataques mágicos Se acumula P No Este ya no me mola Vale Mola Vamos a ver Si encontramos A esta gente Mirad Mirad Un montón de hormigas Llevando Saltamontes Guau A ver Estas son las Saun ¿Eh? ¿Esto es Albert? ¿No podemos sacar El barco? Bueno No sé Me había dado la sensación De que Era el rey Albert Vale Y este que se va Para las tías ¿No? ¿Y por qué Se supone Que me dejan entrar? ¿Y por qué? ¡Yek! ¡Yek! ¡Ay! Metas en el baño Con la armadura Es imperdonable Vale Lo siento Chic ¿Quieres que me desnude Y te cepille Bien cepillado Dentro del agua Calentita No lo digo Porque es que Si te apetece Pues en fin Que no te voy a poner Muchas cegas Vamos a guardar ¿Os habéis dado cuenta? Que tenemos un montón De sitio De guardar así Como muy de golpe Vale Feudo ¿No? ¿Feudo? ¿Se llama esto? Feuno 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 Vale Vamos a ver Aquí que hay A ver Aquí está la mamá A ver Ah no Está aquí Hola mamá ¿Cómo estás? Eh Dar ¿Te encontraste a tus amigos? No Ah bueno Pronto los encontrarás Sí A veces a vosotros He llegado al hospital Os lo agradezco mucho De nada chica Cuando sea mayor Quiero ser Con un espadachín Como tú Dar Ja ja Vale Pero no te juntes Con una rose Que están Muy locas Las roses Están muy locas Muy locas No muy locas Vale Aquí No hay nada Y pues Vamos para abajo A ver Hola Me voy a caer Me voy a caer Y no recibo Una mercancía Alvaro No he llegado Y no tengo Nadie Que me encerre No puedo Trabajar No pasa nada Ya llegará Chico Pues se ha bajado Por aquí Oh Kyla Vaya Con esa tormenta Hasta los poderosos Dart y Rose Pero si son What the fuck What the fuck Dart y Rose Oye Por cierto ¿Por qué una niña Está al mando De Es una de las Que manda En un barco Es una cría ¿No? Gracias a Dios Estáis los dos a salvo No lo entiendo Pero bueno Se han dos en la ciudad Vale Pues vayamos allí ¿No? Vamos a ver A mi amiga Sana Yujuu Sana está Dato celosa De Pero serás torpe Meru Ay es que no ves Meru Ey Dark Rose Ja ja Lo sabía Estáis vivos Estáis vivos Yujuu Friki ¿Ha vista Sana? No Qué malo eres Ven conmigo enseguida Corre Estamos en el hotel Venid rápido Me vuelvo a ir No No sé qué hacía aquí No hay nadie No Hola No hay nadie Estaba Estaba robando ¿No dais cuenta? Madre mía Señor Te voy a cortar la mano El hotel No me acuerdo El hotel era este O era el otro Es aquí Es aquí Ha dicho el hotel Hola What the hell Menú ¿Dónde está? ¿Quién soy? ¿Otra vez? What? Sois unos tardones Bienvenidos Estamos hartos de esperaros Kongol Kongol Vosotros morir imposible Bueno Todos ¿Dónde está Sana? Quiero chuparle Los pezoncetes Rápido Ve a ver a Sana Y hay rollo de Rose Qué buena eres En realidad tienes un carazoncito Dentro de esa armadura ¿De cuántos? ¿Seiscientos y pico años Que tiene esta? O algo de eso ¿No? Está en la habitación Del fondo de arriba Vale Allá voy Y Rose ahí Ay Me lo tenía que haber tirado En la cueva Dejémosle solos Vale Rose ha cambiado en algo Estoy de acuerdo Sin duda Da la impresión De que se le ha calmado Ah De que se ha calmado En todo caso Es algo bueno Vale Como creáis Chicos En la del fondo Obviamente no es esta Nope ¿Y aquí hay rollo Polvo de estrella? ¿O no? No Va a ser que no ¿No? No me vas a dar Esa alegría No Vale Shanna Estoy vivo Shanna Pero no llores Hija ¿Dart? Oh Oh ¡Dart! Oh my god Ya Ya han puesto la música romántica Ya me está saltando las lágrimas Ay ¿Estás llorando? No río nada Vaya gente del duro Yo no sé lo feliz que soy Eso me recuerda a algo Entonces Por favor no digas nada Callate Y dame un abrazo Así soy feliz Esta escena me recuerda a alguien Espiar 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 no es propio de una dama No quería dejarles a solas ¿What? Yo sí Yo sí puedo Tengo que aprender sobre el amor Y el romanticismo Vosotros largaos Y nos van a pillar Ah O nos van a pillar Chicos Wow Mira que cara tiene Meru Disculpadnos Por favor Ja 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 Típico de Meru Ja ja Por fin ha sonreído Cierto Hacía mucho tiempo Ya estamos otra vez Vale Ahora Follemos Y de echar un buen casquete Y después de echar un buen casquete Pues todo es más feliz Y con esto y lo otro Por fin llegamos a F1 Claro Claro Eh Ah Milagro No sé qué No sé más Ah Me he dado Voy a hacer una pregunta Bueno Estuviste solos en la cueva ¿Verdad? Bribón Estuvisteis en una En situación romántica Meru No seas tonta Aunque estés aprendiendo De lo que es el amor Eso es una grosería Bueno Bueno Meru De ese Que habéis Follado Que darte Le hiciste canillitos A Rose Ja 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 Hushel Perdón Perdón Me ha escapado Ja 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 Si bueno Enciana Uy madre mía Esa platana Que estoy En fin En cuanto a Lenus Tan Tan Yo Yo estoy de acuerdo Y yo Y yo Y yo Venga va Queda poco para Para cerrar el episodio Y quiero A ver Quiero Eh Hay rumores Eh Dripi Tú Tú tampoco me crees De verdad que lo vi Vi un dragón En la isla prisión Un dragón En la isla prisión Tú que sabrás Llevar con lo destrozó El dragón de mar Se rumorea Que vive En la caverna submarina Tengo que tomarme una copa Pero ya no puedo ir allí Hay montones Bueno Este realmente está todo de vida Y sería rollo de Pero ya no puedes ir allí Que hay un montón De monstruos Me cazan en vallera Los monstruos Necesito una copa El monstruo apareció Hace medio año Y el mazo Tiene la culpa De ahora que está aquí Te vuelvo de mi barco Y mi casa Hace medio año Leon se unió a la banda En esa misma época Está bien Vamos a la isla prisión Vale Vayamos Y en la isla prisión Es una historia muy triste Es invitarle a copas Es como Bueno No podemos hacer nada Pero vamos a emborracharlo Hasta que muera De un conme etílico O algo así Vale Vamos a comprarle Estas cosas Son mejores Vale Este también se lo voy a poner Traje de chispas Bien Vale Vale Perfecto Bien Vale Lo que no sé Si tenemos que ir ahora Vamos a ir un momento Aquí al barco Porque ya no me acuerdo Si Ah Vale Tengo que hacer dos cosas A ver Una Vamos a ir al barco Por si acaso No sé si me dirán algo Y Y hablar con el chico este A ver si está la madre mejor Vale La Rose Estaba seguro De que estabais vivos Eh No puedo Morir tan fácilmente Al menos hasta que Vamos a Lenus Lenus Que pasa ahora Tan de repente Tengo información Sobre ella What Y como la has conseguido Quien te lo ha dicho Al parecer Monstruos Que nunca habíamos visto Empezaron a Infestar Eh La zona hace medio año Es más Los monstruos Están multiplicando Isla Prision Es una pequeña isla Rodeada De rocas En el centro De la isla San Cristo Vale Hace medio año Lenus Se cambió Tan Yep Vale Bien Bien Pues tenemos que ir Entonces Ahí Vale Entonces vamos a ir Para allá Y al borde De la cueva Guardaremos Y así ya Para el siguiente episodio Entramos a la cueva Y le metemos caña ¿No? Vamos a ir a ver aquí A la mamá Que está malita Pobrecita ella Vale A ver Eh, eres tú Mi médico dice Que me pondré Que me podré Volver a casa Dentro de poco Cuando seas mayor Seré un buen médico ¿Cómo sale? Médico El médico pito Eh A ver Bien Vale Vale A ver Me duele la nariz Un montón Como estipo Estipo Y me sueno Continuamente Pues Vale Vamos a ir a cazar A ese monstruo Que me cago En todo ya Eh Que te cojo Y te ite Y Vale Pues nada Vamos a grabar A guarda partida Aquí Pulpo Pulpo a la gallega Pulpo a la gallega El pulpo a la gallega Es un gallego Un gallego Un galleguiño Que te cojo Y te hago así Y te hago así Y luego así Y luego te cojo Y te pincho, ¿eh? Vale Bueno, pues más o menos ya el despertador A ver, por cierto Así, mejor Vale Y ahora te voy a rematar Porque te pincho con esto Así, tal cual Es que no quería pasarlo Si no, si lo pinchaba más veces con Con el Rey Albert, pues Se quedaba pasado, ¿no? No, tampoco quería eso Vale, bueno, pues Bahía de Illisa Bueno, pues vamos a guardar aquí Ya habéis visto, pues El siguiente episodio, creo que es el 29 No lo sé Diría que sí, que es el 29 ya Vamos a guardar aquí Ya tenemos a todos los personajes Nos hemos reequipado Con armaduras nuevas Armas nuevas Y... Mola Vamos a ver el monstruo este De esta cueva A ver que nos comenta El pavo ¿Vale? Así que bueno Pues espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y adiós